¡Suscríbete al canal! Ahora creo que sinceramente fue el más corto de la serie, el capítulo 12 Pero bueno, el caso es que ahora nos toca iniciar el siguiente, el capítulo 13 Y bueno, más cosas La serie, chicos, le queda muy poco Son 15 capítulos en total y estamos en el 13 Así que bueno, pues en un par de capítulos más la serie estará acabada Gracias a todos, desde ya, bueno, si las gracias Los que habéis seguido capítulo a capítulo, comentario a comentario Y nada, espero que la serie, pues, os esté gustando Aunque, bueno, según los comentarios, pues A mucha gente, pues, si os gusta, vale Y eso, pues, evidentemente es agradecer Que os guste la serie, vale A mí es que la verdad, bueno, me está pareciendo muy emocionante Muy emocionante todo esto Todos los capítulos que hemos ido pasando, toda la historia en general La trama, pues, es bastante alucinante, ¿no? Así que Vale, el último que vimos, sí Fue el accidente del autobús Donde estaba Keithman Así que ahora supongo que la misión principal, pues, será encontrarla Vale Bueno Si estás ahí abajo, espera, ya vamos A ver ¿Qué tenemos por aquí para empezar? Una máquina de estas expendedoras, pero esto ¿Suelta algo? A ver Así Vale A ver Munición Andábamos muy escasos Hostia puta Cuatro balas de la pistola Una bala del rifle Y Nada de escopeta Bueno La magnum Creo que tampoco teníamos Bueno, pues A ver si no se complica la cosa Si no aparecen muchos infectados Antes de coger munición Pues perfecto, ¿no? Como aparezcan más Se va a complicar mucho la cosa Pero bueno Confiemos en que no A ver, un diario Diario de Sebastián Septiembre 2012 Bueno A ver El espejito mágico Tenemos una llave Vale Pues vamos a entrar Para abrir Como siempre Una de las taquillas ¿Qué está pasando aquí? ¿Ha pasado un tiempo Desde su última visita? Vale A ver Aún nos quedan bastantes Taquillas por abrir Bueno ¿Esto qué es? Virotes Cegadores Joder, tío Casi prefería Otro Otro tipo de munición Pero bueno Algo es algo Vale Además En estos tiempos Que estamos sin munición Pues todo lo que sea De coger De munición A ver, ¿qué haces? ¿Por qué no coges esto, tío? Vamos, estira la mano Ahora Vale Todo lo que sea munición Pues bienvenido sea, ¿no? Porque es que si no No me imagino yo Llegar hasta el final Sin munición A ver Aquí podemos mejorarte, tío Vamos a ver Impacto crítico Más 10% Un 30% En total No, a ver Vamos a mejorar A ver La magnum A ver ¿Podemos mejorarla? A ver 18.000 Pues A ver ¿Qué demonios Podemos mejorar? Vamos a mejorar Esto, por ejemplo Venga, que cuesta muy poco 2.000 Vale Siguiente mejora 5.000 Capacidad del cargador 9 Vale En lo poco que nos queda Vamos a mejorar El tiempo de carga Vale Pues nada Hecho todo esto Vámonos de aquí Al mundo real Hostia, te he pillado Tío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás colocando? Una trampa ¿Será marvado? ¿Eso es ácido? ¿Eso es ácido? Pues Parece que sí, tío Si pasamos por aquí Esta es que Vamos Uy, te desintegras A ver ¿Cómo era esto? Ah, vale Hay que quitar este panel Manipularlo Para que Se pueda cruzar Bueno Vale Luz verde Perfecto Bien Vale Vale, a ver Que esto se cae a cachos Por un momento Se cae a cachos Por un momento No me va a aplastar la cabeza esto Esta mierda de edificio Joder, tío Dios Que ha podido causar Esta catástrofe ¿Es un vagón de metro Eso que sale del suelo? Sí Pero mira como está colocado Si llegamos hasta allí Igual podemos usarlo Para cruzar Vamos a centrarnos En salir de aquí Pues sí Parece que lo han puesto a puesta ¿No? Parece que Ese tren Lo han colocado En esa posición apuesta Para poder cruzar Es un tipo ponte O algo, ¿no? Porque De otra forma No se explica Bueno A ver Mora esto Vale Bueno, bueno, bueno Sal de ahí Sal de ahí, tío Vale Vale, venga Eso es Tu lado Y yo por el mío Además Este tío me inspira Poca confianza Porque ya sabéis Que está infectado Al igual que nosotros Estamos también infectados Pero Bueno Mierda Primero Kidman Ahora Pues sí Primero Kidman Y ahora este A ver ¿Qué es eso que suena? ¿Eso qué es? ¿Hola? ¿En serio? ¿Pero tú? ¿No estabas muerto, tío? Hostias 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 La cosa ya se va a complicar Vamos a ver El tío este de la caja Lo matamos en el capítulo 8 Y no ha vuelto a salir hasta ahora Que raro Bueno Hostias 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 A ver, una trampa Vale Hostias Vale, a ver, vamos a probar A ver si, con un poco de suerte Se come La bomba El cable, vamos, pisa el cable, venga Hasta luego Vaya vieja que te has pegado, tío Hostia puta Y por si acaso te quemo Hostias Rubik No puede ser No puede ser, tío Rubik no andaría con tal Con tanta pasimonia Directamente hubiese ido por nosotros Este, es una réplica Vale, bueno A ver Pues Veamos Hostias, hostias, hostias Una phosphate Una de las Un roaming Un roaming Un roaming Es Un roaming Fluido Vamos, aléjate Aléjate, tío No me compliques el paso Hostia puta Eso es Vale A ver, como demonios Pasamos con esto por medio Va a estar complicado, tío Va a estar muy complicado Pasar por aquí Con este cabrón Por medio Porque además Es que como nos vea Nos suelta esas manos Que nos persigue Por todo el lugar Como nos coja Nos mata Nos hace Nos hace pedazos A ver ahora Vale A ver, venga Poco a poco Vamos a ver Es que encima Para colmo Estamos en munición, tío Es que nos ha pillado Muy mal aquí Espérate porque Estoy escuchando Más infectados Aparte de este Pues a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Vale Vale, ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mierda Vale, no me sigas No me sigas Cabrón Vale, agáchate Agáchate Cuidado Hostias 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 Vete Vete Vete, vete Vete Mierda A tomar por culo Vale, pues a correr Vamos, vamos, vamos Hostias ¡Hala! ¡Quita, coño! Joder, tío El tito infectado Eso me pone en medio Joder Joder, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Vale, a ver, pues vamos a pasar al plan B, chicos. Vamos a intentar matarlo, porque es que si no le matamos va a ser muy complicado pasar por aquí. Porque encima los infectados, como nos ve a uno, la réplica de Rubik está claro que nos va a pillar como antes. Así que para evitar esto vamos a intentar, espacio, matarlo. Vamos a ver. Venga, ven aquí, sí. ¿No has visto? Venga, corre. Vamos, a ver si llegas. ¡Hala! ¿Te levantas? Venga ya, joder. Venga, al suelo, eso es. Anda, mira, me deja munición. Gracias, tío. ¿Qué majo? ¿Munición de qué? Del rifle, bueno. Vale. A ver. Con un explosivo supongo yo que valdrá para matarlo. Allá voy. No mueres, ¿verdad? Toma. Un regalito, ya morirás. Ahora se ha muerto, vale. Descuartizado. Muy bien. Benditos virotes explosivos. Hostia puta. Bueno. A ver. Ahora sí. Ahora con un poco más de calma podemos liquidar a estos. ¿Qué había uno? ¿Dónde está? Venga ya, tío. Vale, a por él. Vamos, 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 vamos. Bien. Bien. A ver, no te acerques, tío. Si no hay nadie. Si no hay nadie. Date la vuelta. Ah, que en CMY2. Joder, tío. ¿Seréis cabrones? Vale, por aquí no puedo bajar, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver que esto no termina. Quizás a este, si le puedo pillar por detrás. Si el otro me deja, ¿dónde coño está el otro? No está. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Vamos. Silencio, silencio, silencio. Te pillé. Te he pillado, bien pillado. Venga, muérete. Vale, a por el otro. A ver. ¿Dónde está? Hostia, puta, tío. Qué susto. Joder. Mierda. ¿Qué cojones? Ya puedes correr. Vale, mierda, 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 mierda. Vamos, cógele al otro. A mí no me co... Ah, vale, se ha ido, se ha ido. Bien, bien, bien. Venga ya, tío. No me lo puedo creer. Joder. Ah, no he visto esta puta mierda del ácido. Mierda, mierda y mierda, tío. Joder. Muy bien, entonces hay dos tipos de estos. Dos réplicas de Rubik por el camino. Joder. Eh, estoy aquí. Hola, ven aquí. Te estoy esperando. Vamos. Vamos. Buen chico. Buen chico. Venga. Buen chico. Joder. Ya mal. Ya muy mal, tío. ¿Cómo me he visto tan rápido? Hostia puta. A ver si le puedo matar antes de que... Nos pillo esa mierda. Vamos, vamos, vamos. Venga, da igual. Que me explota a mí. Me da igual. Eso. Con tal de matarlo, bueno. Genial. Vale. A ver. ¿Dónde coño está el ácido? Está justamente aquí, claro. Está... Ahí está el panel rojo, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, venga ya, venga ya, venga ya, tío, venga ya, joder. Que se vaya a esa mierda, tío. A ver, que viene, que viene, que viene. Vale, ya está, bien, a ver. Venga, pasa por aquí. Ah, no pasas. ¿Dónde estás, tío? Ah, aquí estás. Vale, 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 vale. Bien, a ver. Vamos. Deja yo de dar por saco, tío. Es muy pesado, hostia puta. Bien, vía libre. Vale, todo sea que no salga otro más de estos. Vamos a ver. Vale, vamos a quitar esta mierda lo primero. A ver. Bien. A ver, ¿aquí no hay munición o qué? Pasa. Hostias, 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 hostias. Atamante. Puta boca. Vale, quieto, 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 quieto. Joder. Hostias. Se ha dolido. No, no me dispares, no me dispares, no me dispares. No me dispares. Con lo que más quieras. Vale, muerto. Joder. Estamos sufriendo, estamos sufriendo mucho, chicos. No, 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 no. ¿Dónde coño están las bombas, tío? No se ven aquí. Ala, otro más. Joder, qué pesados sois, coño. Me cago en la... Me cago en la mar. Mierda. No, no, corre, corre. No me lo puedo creer, joder. Venga ya. Ah, puto infectado, tío. Será posible otra vez aquí, tío. Poner un punto de control más cerca, hombre. A ver. Vamos, venga. Muere una vez más. Vale. No ha muerto, ¿verdad? No. No. ¡Suscríbete al canal! Vale, muerto, bien Por lo menos no nos ha pillado eso A ver ¡Suscríbete al canal! Vale, munición de escopeta Perfecto Me gusta Gracias Vale, cuidado, ahí está el otro Cuidado Vale, vale, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te sigas, tío? ¡Suscríbete al canal! No, no. Vale, quieto, 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 quieto. A ver. Venga ya. No me lo puedo creer. Joder. Vale, media vuelta, media vuelta. A ver, a ver, a ver. Vale. 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 ¿Dónde coño está la réplica? A ver, si no nos complica ahora la vida. Ahí está. Vale. Pues venga, allá vamos. Ahí va esa. No se muere, ¿verdad? Pues toma, otra más. Mierdas. Vale, está muerto. Bien. Genial. Vale, pilla esto. Vámonos de aquí ya, vámonos de aquí pero ya. Vamos, 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 vamos. Vale, quieto, quieto. Desactiva esto. Joder. Venga a hacer puñetas. Vale, por fin. Por fin, día libre. Vale, a ver. Bueno, ha costado pero... Al cuarto intento o al tercero lo hemos conseguido, chicos. Muy bien. Vale. Entre las bombas, entre la réplica de Rubik, las trampas estas... Muy mal, eh. Vale. Venga, abajo. A ver. Punto de control. Muy bien. A ver que viene ahora. Ah, vale. Muy bien. Sí, éramos pocos y parió este ahora. Joder. Qué cojones, tío. Puff, con este sé que hay que andar con cuidado. Aunque si no... Al que se está llamando puede ser nosotros. Bueno, a ver. Un segundo. Me está acordando. Me he fijado antes que había una estatua que nos ha... Bueno, que no estaba una llave. Estaba arriba, pero... Con los nervios de matar a la réplica de Rubik y a los demás... Creo que me la han saltado. Me la han saltado, bueno. Sí, porque además juraría que la he visto, la he visto. Pero bueno, ya no hay forma de subir. Una lástima. Una llave menos perdida, bueno. Bueno, a ver. O si se puede subir, vamos a ver. No, imposible, ¿verdad? Nada, no se puede. No, no se puede subir. Si. lo veo difícil que esté ahí, Sebastián, la veo muy difícil, tío. No, 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 no. Un maletín, ¿qué es esto? Un munición de Magnum. No está mal. Tenemos aquí un portal mágico de estos. Hostias, hostias. No, no, por ahí no, no. Ya empezamos, tío, ya empezamos. ¿Quién coño dice eso? ¿Y quién coño se ríe? No, no, por ahí no. Pues me la pela, voy a entrar. Y deja a su víctima trastornada. Sus trampas profanas. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo, pero ya era muy tarde, tenía que saberlo, debía conocer la verdad y eso hice. Detective Castellanos. Señorita, dígame, me estoy volviendo loco. Para sobrevivir, uno debería plantearse en quién confiar. Vale, ¿y en quién confío? ¿Me lo querías explicar? Si todo el mundo me quiere matar. Encima tú, estás más para allá que para acá. A ver. Vaya, Joseph, desaparecido. Desaparecido cuando regresaba a casa. Testigos presenciales aseguran haberlo visto buscando a alguien en Crimson. Desaparecido, pero qué cojones, tío. Se estaba con nosotros hace un momento. Y ya no está. A ver, no hay llaves posibles. Vamos a ver qué podemos mejorar. Vale, esto mismo. Bueno. Pues ya que estamos aquí, chicos, vamos a guardar y vamos a cortar aquí el episodio este. Capítulo 2, este capítulo. Vamos, de este episodio, episodio 13, pues en el siguiente episodio de la serie. Chicos, vamos a guardar. A ver. Aquí mismo, vale. Bueno. Pues nada, si os ha gustado, comentarlo. Chicos, como siempre, gracias a los que me seguís. Espero que os esté gustando la serie. Y nada, un saludo para todos. Y hasta la próxima.